¿Y dónde está el piloto? A sólo 25 días de concluir el sexenio de Martín Orozco Sandoval, llama sobremanera la atención que el estado de Aguascalientes se ha quedado sin timón, si es que alguna vez lo tuvo. Y es que el pasado viernes, en medio de un fuertísimo operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, pues, y en el que participaron la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y otras dependencias federales del ámbito policíaco, se logró la detención en territorio estatal de un delincuente pesado, acusado de ser nada menos quien en semanas anteriores incendió literalmente el estado de Colima. A pesar de que la detención se llevó a cabo en territorio de Aguascalientes, donde las corporaciones locales a quienes no se les avisó vivieron horas de tensión ante la posibilidad de represalias, tuvo que ser la gobernadora de Colima, Indera Vizcaíno, quien diera a conocer los detalles del operativo, quién era el detenido y de qué se le acusa. Por el contrario, el todavía gobernador de Aguascalientes, lugar donde ocurrieron los hechos, no ha dicho una palabra sobre el particular y está entregado a los placeres de Baco en la fracasada ruta del vino. Le interesa más fotografiarse con Yuri y Cristian Castro que dar una versión oficial de lo que pasa en el estado. Ya no digamos hacer algo por dejar la casa en orden. Está visto que Martín Orozco ya no le interesa el estado, si es que alguna vez tuvo alguna conciencia real de su responsabilidad. Hoy lo que ocupa su mente más que nunca es literalmente la fiesta, el alcohol y la borrachera. Gracias.